... ... Hay un otro amigo mío que dame un dinero para apretar a la gente. Entonces todos los sabados yo les traigo a esos cuatro, para estar conmigo en dos personas. Hay uno en migración de Ibai. Hay uno que está ahí. El día a mí el sábado, ellos aparecen esos cuatro. Entonces, ellos quieren con la fuerza, porque yo busco esos cuatro. El día a mí, voy a picotear a darme un tiro. ¿Por qué? ¿Él te ofrece un tiro? Sí, el día a mí es así. ¿Cómo él te dijo? Yo voy a darle un tiro para matar. ¿Y por qué? Porque yo busco el dinero con la fuerza. ¿Él quiere que tú busques el dinero forzado? Ajá, porque la gente no le entrega. ¿Usted no tiene el dinero para pagarle entonces el sábado? No, eso no es mío. Yo estoy haciendo un favoro de ley. Porque él, tú sabes, la gente que voy trabajando el sábado y los quince días. O sea, que tú eres prestamita. Tú me prestas con el dinero de él. Sí. Allí yo entregué siete mil pesos. Faltaba como catorce mil pesos. ¿Y temes tú por tu vida? Ajá. ¿Qué llamado tú le haces al Ministerio Público? Si algo te pasa. Eso es un minuto, yo vine para acá. O sea, que si te pasa algo, tú lo responsabilizas. Exactamente. ¿Cuál es el nombre de él? Y... Yonge. Yonge. ¿Yonge? ¿Yonge? ¿Es haitiano? No haitiano, sí. ¿En qué lugar vive él? Él no tiene manera de vivir. Después se vive en Macorri, después se vive en Chile. No tiene un lugar de frío. ¿Él? Él no sabe entonces dónde él vive. Él está ahí toda la villa. ¿Dónde? Es la mochila. ¿Cuál es el nombre tuyo? Alol. No. 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 No.